Buenos días chavales Vamos a entrar a Armería Una carreterita de curva super guapa por la costa Desde aquí no hay No hay vistas buenas Pero hay unos tramos Que tienen unas vistas guapísimas Y yo vengo por aquí Con unas curvitas Me está encantando Vamos para Cabo de Gata Vamos a darle I'm broken And I'm woken up I'm done Feeling your lies I've had enough I can't run your place In this faulty game And all the words you speak Mean nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need you by my side 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 Hey Que pasa chavalería Ya estamos en el Cabo de Gata Mira que guapo Cabo de Gata Por aquí jeve Cierra nevada Neva Un poquito de nieve Es in por aquí por los piquitos Pero por detrás Es muy poco Yo vengo por una carretera Que viene por aquí Es in super chula A ver Que ahora mismo no veo bien la pantalla del móvil Super guapo Hey chavales Que os parece Esto parece Cuba Esto es todo guapo Por ahí se están bañando Con dos cojones Vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasa nada! Escucha ¿Te lo has pensado Jepe? ¡Sequícho! Peligro, el peligro que te queda aquí Qué guapo, tú Escucha, escucha Espera, eh Que no se canta, tú Precaución, no se canta Ahora cojones, me estoy diciendo Ahora Que ahí cojones, que estamos parados, que no pasa nada Venga chavales, adiós Bueno chavales, ya me he comido el bocadillo Aquí está de lujo Imagino afuera por los perros que no han parado de ladrar Desde que he venido Pero el sitio está súper tranquilo Y súper bien Malillo, en una hora más o menos Estoy por tu casa Ahora Hey pretty baby, am I in your way Cause you walked out so fast yesterday No, I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!